Las Juntas de Acción Comunal de Cali tienen una tarea pendiente y la mayoría no la han cumplido. Se trata de la actualización de los estatutos, cuya ley está estipulada desde el Gobierno Nacional y que de no cumplirla, muchas de ellas podrían verse afectadas. Aquí les contamos. Se trata del Decreto 1501 de 2023 que se ampara bajo la Ley 2166 de 2021, que exige que las Juntas de Acción Comunal actualicen sus estatutos, se organicen y estén al día como organizaciones. Y estableció que le ha dado un plazo de un año a las Juntas de Acción Comunal y a las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal para que tengan actualizados sus estatutos, de tal manera que estamos a tiempo y desde la Alcaldía y desde esta Secretaría estamos nosotros activos buscando precisamente que las Juntas y las Asohac puedan tener esos estatutos actualizados. De 531 Juntas de Acción Comunal que existen en la capital del Valle, solo el 10% ha realizado este trámite. De llegar a la fecha y no hacerlo, podrían derivar en sanciones y hasta la pérdida de la personería jurídica. Eso no es lo que queremos. Precisamente por eso estamos hoy aquí, no solamente hoy, estamos desde marzo anunciando a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal precisamente que inician el proceso y que acudan a los llamados y a las convocatorias que estamos haciendo. El presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal le hace un llamado al Gobierno Nacional para que se amplíe la fecha límite, teniendo en cuenta el bajo número de solicitudes. Estamos diciendo que mínimamente corra unos seis meses, que hay un poquito más de plazo, pues el decreto es muy nuevo de hace un año y usted sabe que la Juntas de Acción Comunal no tiene los mecanismos, las herramientas, la tecnología para trabajar. Ese es un trabajo que nosotros hacemos a honor, un trabajo que no tiene ninguna retribución. Mientras tanto el tiempo corre y las Juntas deben agilizar dichos procesos que buscan organizar a los territorios.